¡Gracias por ver el video! 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 Rafa González Rafa González Rafa González Joan Erbach Iván Mora Norm Ojea Así es, Pereira Rafa González 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 en que el seu camión educativo ha sido una buena formación. Y eso es lo que pensamos. Así, entonces, nos cabe comenzar a agradecer a la equipa directiva que ha participado directamente. Un equipo directivo obert, implicado y siempre dispuesto a la resolución de conflictos de una manera adecuada y resolutiva. Gracias, primeramente, a la equipa directiva. También nos da agradecimiento a todo el profesorado implicado en este camino educativo de nuestros hijos, a los meses infantil y de primaria que he educado y formado nuestros hijos y fillas que hoy están naciendo. Y no nos da más que agradecimiento a los que trabajan, porque le cao que el que he hecho, ahora que pasamos directamente a María, que queremos decirnos, María, tanto como te agradeces. María, tanto como compañera como madre, nos queremos dedicar las palabras. Para las palabras tan grandes como eres tú. La tuya profesionalidad, motivación e implicación son dignas de admirar. Susana y yo hemos estado pensando en una serie de frases que caracterizan los mestres y que, caramba, ¿sabes lo que nos pasaba, María? Que todas son un reflexo de tú. Verificat, Susana. Así es. Ahora escoltéu algunas frases de personajes importantes. La primera tasca de la educación es agitar la vida, pero dejarla en el libro porque se desenvolupen, de María Montesori. Claro, que he llegido esta frase y digo, María. Una altra. L'ensenyament que deja petjada no es el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor, de favor del. ¿Qué han pensado, Susana? El que fa María. Una altra, también muy buena, un niño que no es sent estimado difícilmente puede ser educado. De esta noche. En resum, María, gracias por todo lo que eres y por todo lo que nos has aportado a nuestros hijos. Por acabar, gracias por abrir un nuevo mundo interesante, por despertar la creatividad y la motivación, por estimular la curiosidad y la investigación. Y el más grande de todo, gracias por ser como eres, María. Porque el mestre enseña más en el que es que en el que es que en el que enseña. ¿Vale? Deixar esto. I tot això tenés tu, María. Ahora, donde están los teos alumnes que volen decirte con unas palabras. Muchas gracias, María. que si no hay un capuchero que no te anima, esa eres tú. María. Gracias, María, por creer en mí y en todos. María, gracias por hacernos una parte del que somos. Gracias, María, por estantarnos a mí y a todos y a donar el millón a nosotros. Gracias, María, por todo el teo esfuerzo y dedicación a nosotros. Eres un ejemplo. Muchas gracias por todo, María. Gracias, María, por despertar todo el amor que tú tienes y que posas en cada lixor y en cadascun de nosotros. Gracias, María, por ser la nuestra inspiración y lo de la seguimos. Te estimemos. Gracias, María, por todo y todo lo que nos ha enseñado eres también de profesora. Gracias, María, porque tenemos muchas maneras de apagar al nuestro destino y tuvimos la correcta. ¡Gracias, María, porque... ¡Gracias, María, porque... Espera... fa que sus alumnos vayan a aprender y esa eres tú! ¡Gracias, María! María, se me olvida. Es decir, Gracias María. Gracias María. Gracias María. Gracias María. Gracias María. Gracias María. Gracias María porque aprendes a divertirlo. Sabes a uno mestre como tú. Gracias María por todo y eres una mujer. Gracias María. Gracias María por todo lo que eres y por todo lo que nos has dado. En agradecimiento por todo lo que nos has dado todos estos regalos que estamos regalados. Ay, todos estos regalos que estamos regalados. Gracias María porque es mi emoción. No, supose que María contestará a todos estos regalos que están... Yo quiero decir que muchas gracias a todos. Que sabéis todo lo que nos cuido. Y que ahora después os iré a los parámetros. Salud. Pues en un momento de iniciar y un detalle sobre todo. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!